Estamos visitando y recorriendo las distintas obras que se están llevando adelante de embellecimiento en el Partido de la Costa. Comenzamos muy temprano con Juan Pablo recorriendo las distintas localidades y bueno, ya hemos llegado a esta, que sin duda es como vos planteas, es una plaza muy querida, como cada una de las plazas no tiene su querer por la comunidad y bueno, en esta es una de ellas, la del Automóvil Club, aquí en la localidad de Mar de Ajo. Y bueno, luego del proceso solicitatorio que se lleva adelante con los distintos referentes, se logró poder comenzar con el embellecimiento de esta plaza, que consta de, bueno, el arreglo de todas las veredas, de una nueva luminaria LED, un playón que va a ser un playón para eventos, para actividades y además, bueno, contar con el atractivo que es la feria artesanal y bueno, arreglándola básicamente toda la plaza para llegar y que esté linda para el próximo verano. Bueno, se juntaron también un ratito con referentes de los artesanos, ¿no? Sí, 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 bueno, esto también lo que te permite ir recorriendo y visitar las obras es que uno tiene la posibilidad también de charlar otras cuestiones, otros temas y bueno, ahí estuvimos viendo de cómo la estaban pasando, de lo difícil que está, de ver cómo va a venir este próximo verano y bueno, y saber que cuentan con todo el apoyo y el acompañamiento de la municipalidad, bueno, para el desarrollo de su actividad cómo así se lleva adelante con todas las disciplinas del Partido de la Costa. ¿En algún sentido se han priorizado llevar adelante este tipo de obras, culminarlas rápidamente? El Partido de la Costa tiene un plan de embellecimiento de espacio público constante. Desde el primer momento de la gestión, desde el primer día de Juan Pablo, nosotros sabíamos y teníamos muy claro que había mucho por hacer, que tenía que ver en materia de educación, de cultura, de deporte, pero siempre tuvimos muy claro que el embellecimiento es una parte importantísima porque somos un destino turístico, así que se le da una gran importancia sin duda al Partido de la Costa. En ese aspecto, lo cierto es que son muchas localidades, son muchos espacios públicos y uno, con todas las herramientas posibles, intenta hacerlo mejor, ¿no? Bueno, este es un espacio que brinda durante el verano, además de la posibilidad del paseo artesanal, espectáculos circenses, que hace, de hecho, muchos años que visitan la costa. Está previsto en la remodelación el espacio para ellos, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, ahí estuvimos viendo recién los planos con los artesanos y también con los vecinos de acá de la localidad que se fueron acercando. Juan Pablo le fue mostrando cómo iba a ser cada uno de estos espacios dentro de esta plaza y está previsto un playón en donde se van a llevar adelante las actividades.